Y un tema muy importante es, que desde el punto de vista ético tiene una trascendencia fundamental, es el tema de los embriones congelados. Es decir, con esta actitud de poner a fertilizar todos los ovocitos o la mayoría de los ovocitos que se obtengan, transferir dos embriones, tres a lo sumo y congelar el resto, ha llevado a que queden embriones sobrantes, que por X circunstancias, la mayoría de ellas es los matrimonios o parejas que logran un embarazo, después, sobre todo si quedan de mellizos o trillizos, después ya tienen satisfecha su vocación de paternidad y no reclaman los embriones, en todos los centros de fertilización asistida hay termos de nitrógeno líquido con embriones congelados, muchos de ellos que no han sido ni serán reclamados, pero a lo cual no hay cifras directas. Y este es un cuadro que me cedió el doctor Roberto Coco, que estuvo en la sesión anterior, que es el biólogo de uno de los centros privados, que calculó en base a todas las tablas de estos dos, del Rafa y de la red Lara, que hacia el 2009, estimativamente, entre los embriones congelados menos los que fueron transferidos, a esa altura del partido él calculaba aproximadamente unos 10.000 embriones congelados en la Argentina. La siguiente, sobre lo cual no hay información, es sobre otras técnicas de fertilización asistida, que son las técnicas de baja complejidad, donde fundamentalmente lo más importante son las inseminaciones homólogas, es decir, inseminaciones del marido de esa pareja. Yo simplemente pude recabar datos de uno de los institutos y de uno de los laboratorios de acá, de Buenos Aires, entre los cuales aproximadamente las cifras que ellos me daban, se calculaba, calculé aproximadamente que entre los dos se hacen por año unas 1.000 inseminaciones. Si esto lo multiplicamos por lo básico, por 10, son aproximadamente no menos de 10.000 inseminaciones por año que se hacen en la Argentina y creo que me quedo corto por un número importante. La siguiente. Un avance de los últimos 3 o 4 años es este procedimiento de vitrificación. La célula más grande del organismo es el ovocito, por ende tiene mucha agua y con los procedimientos tradicionales de congelamiento, esa agua se cristalizaba y eso era letal para el ovocito. Con esta nueva técnica de vitrificación, con deshidratación y un rápido congelamiento, hoy es una realidad, de hace 4 años, la posibilidad de vitrificar y congelar los ovocitos con una alta tasa de recuperación, de un 98%, si bien los resultados son un poco menores en cuanto a tasas de fertilización de esos ovocitos congelados y descongelados y las tasas de éxito también son menores que con embriones en fresco e incluso con embriones descongelados. Pero tiene una implicancia ética muy importante para aquellos médicos y aquellas parejas que no quieran congelar embriones por el riesgo de tener embriones congelados y abandonables. Hoy en día existe esta posibilidad que es una alternativa muy importante y que lentamente se va viendo que hay una mejoría en cuanto a las tasas de resultados con las utilizaciones de embriones congelados. Acá vemos de un instituto de Buenos Aires las tasas de los resultados utilizando ovocitos desvitrificados. Estas son las tasas en pacientes que utilizaron sus propios ovocitos, donde hay una tasa de 25% de logro de embarazo. En cambio, cuando se utilizaron ovocitos vitrificados en ovodonaciones, es decir, de pacientes que donaron que siempre las tasas son mayores, estos resultados son el doble. Pero lo que les quiero mostrar aquí es que hay cifras no despreciables de éxito con ovocitos vitrificados, que son menores a las de los embriones, pero que es una alternativa ética para quienes no quieren recurrir a la congelación de embriones. No hay cifras en cuanto a la donación de gametas. Simplemente yo les puedo contar que uno de los centros más, o uno de los bancos más importantes de semen en Buenos Aires, que no hay muchos reportados en el país, tiene en una experiencia de 20 años realizados 800 procedimientos de donación de semen. Y recién desde hace un año, la red Lara y Rafa han invitado a los centros asociados a informar sobre los procedimientos de ovodonación, los procedimientos de fertilización in vitro e ICSI con ovodonación. Así que es un reporte nuevo del cual todavía no hay comunicación, así que no sabemos en la Argentina por ahora cuántos procedimientos de ovodonación hay. Que es una tendencia en alza por todo este fenómeno de la postergación de la maternidad, ya que esas pacientes mayores de 40 años, y sobre todo la tendencia en pacientes que buscan su embarazo más allá de los 43 años, donde la posibilidad de un embarazo es remota, entonces la tendencia a la ovodonación es una práctica que está francamente en aumento. Bueno, esta diapositiva habla sobre la ley de fertilización asistida en la provincia de Buenos Aires, a la cual ya se había referido Juan Carlos, la cual se dictó o se aprobó en diciembre del 2010, en la cual consideran a los problemas de concepción como una enfermedad, y obliga originalmente a IOMA, a la cual por arrastre cayeron el resto de las obras sociales y las prepagas en la provincia de Buenos Aires, a brindar el tratamiento gratuito en dos procedimientos, en mujeres de hasta 40 años, y esos dos procedimientos tienen que estar separados por un intervalo de un año, aplicable para los bonaerenses que tengan dos años de residencia en la provincia, y contempla la creación de un consejo médico que incluya un comité de bioética. Es decir, esta es una ley que se aboca pura y exclusivamente a la prestación del servicio, sin entrar en todas las consideraciones éticas del estatus del embrión, etcétera, que ya esbozaba Juan Carlos, y que sí entra el código de ética de reproducción asistida de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, y que fue dictado el año pasado, o no sé si este año salió publicado, donde tiene en cuenta este código la autonomía y el bienestar a largo plazo de las personas que intervienen, la necesidad de que sean informadas, y la importancia de un marco ético para la utilización de gametos y embriones. Hace algunas consideraciones sobre el estatus del embrión, que merece profunda consideración moral, si bien plantea que, de acuerdo a las distintas posturas o enfoques que se hagan del embrión, no se puede afirmar en forma uniforme, o por lo menos esta sociedad no puede hacerlo, cuando comienza a ser persona o ser humano. Pese a lo cual, merece el máximo respeto, protección y cuidado, y este código invita a que el número de embriones creados en cada procedimiento se limite lo más posible a lo que sea probable que necesiten los pacientes. Por ejemplo, una paciente de 40 años que tiene menos probabilidades de que el embrión se implante, se pueden intentar buscar más embriones que una paciente más joven, menor de 35 o 30 años, donde va a tener más chances de implantarse. Con respecto a la criopreservación, invita a evitar la acumulación de embriones congelados, lo mismo que lo anterior, limitando el número de ovocitos a fecundar, prohíbe hacer nuevos tratamientos a quienes ya tengan embriones congelados y los miembros de la pareja deben dejar establecida su voluntad sobre los posibles destinos de esos embriones por los problemas que también esgozaba Juan Carlos en caso de muerte, separación o divorcio. Y se sugiere que estos embriones congelados no demoraran más allá de 5 años su transferencia. Con respecto a la donación de gametas y embriones, promueve la donación anónima pero que deben establecerse o dejar establecido en el laboratorio quienes son los donantes para que el hijo nacido mediante uno de estos procedimientos cuando llegue a la mayoría de edad tenga la posibilidad de conocer su origen genético. Promueve la donación altruista haciendo la salvedad que puede haber compensaciones por viáticos, lucros cesantes, etc. Hoy en día sabemos que en la práctica esto no es realidad. Tanto quienes proveen de semen en los bancos de semen como las mujeres que se someten a un procedimiento de ovodonación, donar sus óvulos, lo hacen simple y exclusivamente por una compensación económica. Y también promueve la utilización de un número limitado de receptoras por donante para evitar los problemas de endogamia. Con respecto al diagnóstico preimplantacional, promueve restringir su uso y evitarlo en aquellos problemas que no afecten seriamente a la salud y por supuesto evitarlo en los casos de selección de género o por causas no médicas. Respecto a la selección de embriones histocompatibles para aquellas enfermedades genéticas transmisibles severas, lo limita solamente a casos muy puntuales que deben ser analizados por un grupo multidisciplinario y obviamente por un comité de ética. Y con respecto a la subrogación, plantea que no es éticamente aceptable y que puede ser aceptable solamente, suena a todo, de golpe, solamente puede ser aceptable con un fin altruista y no comercial en casos excepcionalísimos en los cuales el caso haya sido bien analizado y documentado desde el punto de vista médico. Con respecto a la investigación con embriones, plantea no generar embriones para la investigación, que debe respetarse la legislación, los protocolos científicos deben ser validados y si se hace investigación debe ser con embriones no viables y además minimizando los riesgos y que tiene que ser aprobado por un comité de ética y emite un no rotundo a toda técnica de clonación. Muchas gracias y esto es todo lo que tenía para contar.